hola amigos y seguidoras y seguidores de mi canal voy a seguir con la serie de core como podéis ver ahora os voy a presentar diferentes escenas porque core era una muñeca que tenía de todo tenía su habitación su salón y su jardín y aquí tenéis el jardín tenía pues como una piscinita que es de plástico y este suelo precioso que es un papel pintado haciendo las veces de un jardín y la hamaca para tomar el sol que ahora no están tomando el sol porque estamos en invierno aquí tenéis a mis cores pues en el columpio balancín que éste se mueve pero con su peso pues no deja moverse esta es la negrita que os dije que me vino así me la regalaron así con este vestido verde fosforito y que se abrocha en lugar de con velcro con unos automáticos mirad qué bonitos de color verde y tiene un pelazo negro mucho pelo y unos ojos azules añil preciosos lo malo de estas muñecas es las pestañas que las tienen muy muy despeinadas pero yo eso no he metido mano porque no sé arreglarlo así que aquí está con su amiga en el jardín la mesita con el logo de core pegado es una pegatina y esto es una un radio cassette de las bra que se lo han prestado para estar en el jardín esta otra core pues me vino así con este vestidito se lo puse que me vino en caja este vestidito que se llama a la playa veis es un bikini abrochado aquí con un con otro automático de estos y su top y la falda como pareo con barquitos también un nombre el nombre de core y la bebé porque esta muñeca no os he dicho que es de la casa debe era primero me parece que era una decisión de tíber que se crearon dos empresas nuevas una estoise y bebé de los hermanos berenguer entonces está os voy a enseñar como la caja donde venía el traje porque la verdad parece un auténtico catálogo mirad venía en esta cajita qué bonita se llamaba la reina de las muñecas esto fue al principio ya sabéis que esta muñeca se hizo desde 75 al 80 y al principio tenían este este eslogan la reina de las muñecas luego se cambiaron y me parece que era la muñeca que puede hacer todo lo que haces tú y veis aquí están los diferentes trajes que tiene este se llama al campo de enfermera que es muy parecido al de al de nancy este se llama al refugio de paseo de cóctel de amazona de gitana de cumpleaños y a la universidad o sea igualita que nancy tenía un mogollón de vestidos para hacer de todo y para todas las ocasiones y ya seguimos con otro escenario aquí tenéis la habitación de core tenía su camita esta es de color azul marino pero la hay también de color naranja por lo que he visto por diferentes catálogos pues esta tiene aquí también el logotipo de core y una pegatina que simula un despertador y una que está en la mesita lo veis tiene todo está todo incorporado la cama pues tiene su almohadón que yo le he forrado esto venía es como espuma y se lo he forrado para que esté mejor tiene y él la cama está muy completa mirad tiene sábana bajera que es esta y el colchón que se lo he forrado yo es de goma espuma y la cama se puede quitar tiene su mesita incorporada y se puede quitar así de sencillo veis tiene aquí unos pequeños enganches es hueca no pesa nada pero se la ve consistente pues se pone la sábana bajera luego tiene sábana encimera igual que la bajera de color azul y la colcha que mirad que estampado tan bonito y tan sedentero que tiene con su armadita haciendo juego con la sábana es una porcelada y luego tengo el pupitre que me lo regaló la que me vendió la cama que la doy las gracias desde de aquí a maría el pupitre como podéis ver pues le he puesto en este librito que me lo que lo hace allí maraví y que me encanta para aquí tienen la vamos que es de la misma escala que leslie y estos estos lapiceros de la marca alpino tan conocidos por todos nosotros y le he presentado aquí a la a esta core que es la que os he enseñado de enfermera tiene el pelo largo liso y castaño los ojos de todas las cores son azules y este trajecito que lleva puesto es el de visita antes qué bonito es y a continuación os enseño otra parte de la casa que es el salón el salón está formado por dos millones de azul un azul más clarito vamos a sumar y no no sé qué azul ponerle a este azul y es de es blandito y tiene como un tejido de terciopelo y la mesa y tiene este este otro sillón sin respaldo que se llama puff o algo así y la mesita es redonda con el logotipo de core ahí y aquí tiene una pegatina también como de una pecera no sé si será de aquí pero venía así y yo le he puesto está tomada para tomar café por ejemplo podemos poner pues a esta misma muñeca para tomar café en estas tacitas que son de las brad una cajita de galletas también de las brad también le valen cositas de las brad a esta muñeca y aquí esta muñeca os la enseño porque tiene la peana típica de bueno os voy a quitar las gafas estas gafas también se las ha prestado las brad porque esta muñeca que está aquí es la que se llama de un 23 del programa que hubo en los años 70 y que lleva el traje que lleva el logotipo de un 23 y la ruperta la calabaza que se llamaba ruperta este traje lo llevaban las azafatas de un 23 en los programas infantiles en los de adulto tenían otro uniforme me ha venido bastante completa con su cinta original en el pelo las gotitas y lo único que la falta son las gafas redondas típicas de este de estas azafatas y creo que no la falta no sé si la falta algo más creo que no y bueno que esta peana os la muestro aquí por la peana que que sólo se hicieron del 75 al 77 después ya todas las muñecas excepto las que se llamaban frufru que eran cores que venían vestidas de época de los años 20 y 30 del siglo 20 sólo quedaron con la peana ellas éstas se quitaron y acto las muñecas venían sin ella con lo cual pues me alegro mucho de tener esta peana y bueno voy a quitar no sé si ponerla sentadita aquí con es aquí se agarra tiene para agarrarse la muñeca con una pequeña pinzita y la siento aquí en el salón citó con su amiga que ha venido de visita a ver si se sujeta es aquí las dos tomándose su cafetito os despiden a todos y esperan y esperan que os guste esperan ellas que os gusten estas muñequitas tan lindas de los años 70 sólo estuvieron del 75 al 80 ya no las volvieron a hacer y están muy completas tienen vestuario tienen mobiliario tienen hasta una moto y tienen una serie que se llama acción que están las alpinistas submarinistas vamos de todo el safari en fin un montón de muñecas de esta de esta casa que son preciosísimas me han encantado venga un saludo y un beso adiós